Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día tengas tú ahí en casita o en el espacio en el que nos estés visualizando. Mi nombre es Salvador Conejo y bienvenido a esta sección de cápsulas en donde son informativas y sobre todo son específicamente para poder activarnos. El día de hoy tendremos gimnasia estática, así que bienvenido. Vamos a utilizar para nuestra sesión del día de hoy silla. Te recuerdo que los ejercicios que te voy a mostrar simplemente serán demostrativos y tú ahí en casa podrás ejecutar las series. Yo te voy a hacer una recomendación de qué es lo recomendable y a partir de ahí tú tendrás decisión propia. Muy bien, vamos a comenzar con un breve calentamiento. Hoy en esta cápsula nos vamos a centrar principalmente en la sección de las piernas. Muy bien, entonces vamos a hacer un calentamiento en donde voy a hacer círculos con el tobillo hacia afuera. Y uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete. El otro pie y uno, dos, hazlo más grande, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio, talón atrás, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rodilla arriba, uno, dos, sin necesidad de agarrarla, solo sube la rodilla, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Piernas separadas y vamos a mover nuestra cadera en círculo. Cuatro círculos hacia un lado, tres, cuatro y cambio al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Cadera al frente y atrás, al frente, atrás, al frente, atrás. Cambio, cierro las piernas a la altura de mis hombros, flexiono rodillas, manos sobre las piernas, no en las rodillas. Flexiono y estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y descanso. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra activación directamente a la fuerza. Para el primer movimiento vamos a colocarnos en la silla. De tal manera que yo me coloque, voy a lanzar la cadera hacia atrás, toda la planta de los pies está en contacto con el suelo. Importante eso. Planta de los pies en contacto, lanzo la cadera hacia atrás, deposito, apenas que genere un toque, no vamos a recargar todo el cuerpo y mantengo. Uno, dos, busca y procura que tu espalda se mantenga lo más derecho posible. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos para atrás. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Presionando el suelo me voy a levantar lo más posible que se pueda. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Voy a colocar mi silla para que logren visualizar. Voy a flexionar mi rodilla y aquí voy a sujetarme del respaldo, flexiono y vamos a intentar levantarnos como si yo recargara el peso para poder subirme a la silla y ahí mantengo. Empuja la silla hacia abajo y vamos. Uno, dos, tres, cuatro. La otra pierna se coloca en un relevé que es levantar el talón. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y descanso y hacemos el cambio de piernas. Y repetimos, empujo y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y descanso. Muy bien, ahora vamos a colocarnos sentados en la silla y aquí en esta postura voy a colocarme totalmente sentado, utilizo mis manos para colocarme ya sea del respaldo o del mismo asiento y voy a levantar mis rodillas. Y en esta postura me voy a mantener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. En esta postura abramos las rodillas separando y que se separen del eje de los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, bajamos rodillas. Cierro rodillas nuevamente, estiro una pierna flotadita, estiro la otra, mantengo sin manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y descanso. Muy bien, esta fue nuestra sección o nuestra parte en donde nosotros vamos a poder fortalecer. Recuerda que al inicio y al final de cada ejercicio, de cada activación muscular necesitamos estiramiento. Vamos a pasar a la sección del estiramiento en donde yo voy a levantar mi pierna con el cuerpo derecho, pierna estirada, pierna de abajo estirada. Voy a sujetarme desde la pierna y desde el pecho direccionar mi energía estirado lo más largo que se pueda y ahí me quedo. Inhala y exhala, siempre importantes en tu proceso. Inhala y exhala para que puedas llegar. Vamos a empezar a estirar la zona de los isquiotibiales. Hago el cambio. Cuéntate aproximadamente 20 segundos. Realizo el cambio. Muy bien, inhala y exhala. Perfecto. Y regreso. Muy bien. Bien, esta pequeña rutina, te recuerdo y hago hincapié en ello, es solo demostrativa y yo te recomiendo que hagas toda esta secuencia de gimnasia estática tres veces, ¿ok? Hazlo y repite estos ejercicios tres veces y podrás tener una rutina completa de esta movilidad que hoy, el día de hoy, tocó sección de pierna. Pues muy bien, me despido. Muchísimas gracias y mi nombre es Salvador Conejo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.